Proyectos realizados y otros que se llevarán a cabo pasado, presente y futuro de la localidad toledana de Guadamur que ha sido explicado por la primer edil al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas. Si en los próximos presupuestos se aprueban ahora en el mes de diciembre, existe la posibilidad de encontrar recursos añadidos para los ayuntamientos, también en el Ayuntamiento de Guadamur sepáis cuáles son nuestras intenciones. La actualidad manda y el portavoz del Gobierno regional también ha querido referirse a la rebaja fiscal acordada por el tramo autonómico del IRPF. Supone un ahorro de entre 400 y 500 euros al contribuyente ya en la campaña de 2014 dependiendo de la renta. Una rebaja fiscal tangible, palpable y que va a beneficiar sobre todo de una manera muy clara a las rentas más bajas. Yo creo que ese es un ejemplo de cumplimiento, es un ejemplo de regeneración democrático, es un ejemplo de gestión política y yo creo que también es otra de las claves que la alcaldesa ha puesto sobre la mesa y que también tienen un paralelismo importante con la presidenta. Yo creo que la política, la acción política y la acción de los gobiernos consiste en dos cosas, en saber lo que los ciudadanos en un momento determinado necesitan y sobre todo anticipar esas soluciones. Además, Esteban explicaba que la aplicación completa de la rebaja fiscal ascenderá a 200 millones de euros, de los cuales 50 corresponden a la campaña de 2014 y los 150 restantes se empezarán a anotar en la nómina desde el próximo 1 de enero de 2015.